Bienvenidos a un nuevo video de Warbox, bienvenidos a lo que hoy va a ser la batalla mas grande que hemos hecho hasta la fecha en este juego Vamos a crear un mapa que va a ser el mapa mas grande posible, hace muchisimo que no creo un mapa tan grande Eeeh, hice ver que creo que incluso lo metieron en la ultima actualizacion o no hace mucho, creo que nunca he jugado aqui realmente Asi que vamos a crear un mapa y bueno vamos a llevar el pc a lo maximo, al extremo del extremo del extremo Muy probablemente este video vaya con bastante lag, porque lo dicho ya solo este mapa genera lag, asi que a la que tenga yo aqui gente veras tu Bueno para empezar vamos a poner un poco de semilla y que todo se vaya poblando Hemos elegido este mapa porque solamente me quedara hacer una cosa de este mapa que la hare ahora Que es sencillamente dividirlo, vamos a dividir el mapa en dos y vamos a poner en un lado un aldeano y en otro lado otro aldeano y que crezcan De acuerdo, vamos a hacer una linea maritima de por medio y vamos a poner un muro de piedra para que tampoco puedan pasar los barcos Y hecho eso, pues bueno, veremos la acción, asi que vale, ahora cuando tenga todo el mapa creado pues os lo enseño De acuerdo, pues ya tendriamos lo que vendría siendo el mapa en el sentido de dividido El muro, bueno la linea de piedra de montañas no me ha salido muy recta como podéis comprobar Pero el del agua si, el del agua la verdad es que me ha salido no perfecto porque no esta perfecto Pero me ha salido bastante bastante bien, asi que bueno ya tenemos una cosita hecha, vamos a por la siguiente Y la siguiente es esta, es abrir la configuración secreta que hay, mostramos los soldados para saber cuantos soldados hay Pero sobre todo esto, que tengan las culturas al maximo nada mas empezar, recursos infinitos, que suban las casas de nivel rapido Casas ilimitadas, territorio limitado, construcción super veloz y bueno pues todo eso que luego lo desactivaremos Y bueno ahora por aqui tendriamos que quitar las rebeliones, la diplomacia para que no, bueno no afectara mucho realmente con la muralla defensiva Pero bueno y que no se muera ni de viejos ni de hambre, ah bueno y tambien los desastres naturales que si no molesta mucho Entonces bueno ahora solamente nos quedaria que las dos razas, bueno las dos eh, países eh, los nazcan Eh, cuando todo este completo y no puedan haber mas de nada, lo que haré será hacer un pequeño puente Y en ese puente veremos la mayor destrucción jamas vista en este maldito videojuego Asi que ya vamos, como queremos maximo de población, porque queremos una guerra muy grande Vamos a poner a los elfos, que realmente no importa mucho no, pero bueno es para no repetir con los humanos siempre Osea es una excusa, la cosa es que voy a poner elfos para no repetir siempre con los humanos Asi que vamos a poner a un elfo a la izquierda y otro elfo a la derecha Les cambio el nombre para asi poder diferenciarlos y darles un nombre mas original Aunque por algun motivo este no se habia cambiado, no se porque, pero bueno ahi esta Entonces tenemos izquierda y derecha, quiero que todo el mundo en los comentarios comente con quien va Si con la izquierda o la derecha, a mi la verdad es que la palabra izquierda siempre me ha gustado mas Yo soy zurdo de pies, diestro de manos, pero yo voy a ir con la izquierda vale Asi que bueno, los que vayais con la derecha poned que vayais con la derecha Y con los que vayais con la izquierda poned que vayais con la izquierda A ver quien narices gana los dos Y bueno, fijaros que con lo que tengo activado vale, del menú secreto Que hace que todo vaya mas rapido Fijaros que solo son ocho de población, ahora empezara a crecer Pero lo que vendria siendo construccion de casa y que el terreno crezca Lo hacen muy muy rapido A una velocidad inhumana Todas estas casas que tenemos ya construidas Otras que ya estan empezando a mejorar de nivel En fin, cuando tengamos ya todo el mapa preparado En el sentido de pais repleto de personas Entonces comenzara la accion Asi que, bueno, yo voy a esperar ahora Y vosotros tendreis la accion en un segundo Bueno, pequeño inciso antes de empezar Se ha puesto la era de noche Vamos a jugar con la era normal Pero quería que vierais como va Y quiero que veais el juego de noche Que es que lo he traído poco Exceptuando el primer día Pero es una preciosidad Todo lleno de tantas casas Si que es verdad que le quita un poco de encanto Porque tantas casas no Pero fijaros, ya teníamos realmente los dos mapas cubiertos Voy a dejar y esperar a que tengan todas las casas En cada esquina, en cada hueco, en cada pixel Pero asi se ve el juego de noche Es espectacular y es muy muy bonito De acuerdo, ha pasado, no es broma Una hora, vale Llevo una hora desde lo ultimo que habéis visto Y la situacion esta si Pasa una cosa y es que llega un punto en el que Como podéis ver Los dos paises podrian llegar a tener mas tropas De las que tienen Pero van a un ritmo tan sumamente lentos Que es que te puedes llegar a morir de aburrimiento Esperando a que lleguen al maximo de tropas Entonces Ahora que mas o menos esta bastante igualado Lo vamos a dejar asi Son Praticamente Trece mil quinientos Conta trece mil setecientos Bueno, trece mil ochocientos Trecientos de diferencia A ver Hacen Pero tampoco es una diferencia Que digamos Oh, oh, oh Asi que bueno Vamos a empezar Con esta Impresionante Batalla Para darle mas espectaculo Vamos a hacer que los aldeanos Sean tambien malvados Que los aldeanos tambien luchen Y que no hayan robo de fronteras Sin robo de fronteras Lo que tendremos es Bueno Muerte, muerte Y mas Muerte Entonces Si que es verdad que bueno Tienen mas tropas Los amarillos Tampoco por mucho mas Pero Tienen mas tropas Pues si Pero Son treinta y seis mil Contra treinta y seis mil Eso es algo que no lo va a cambiar nadie Asi que Me dispongo a hacer El puente Perfecto Puente construido Por aqui se enfrentaran Eh Los unos contra los otros Y ahora solo me quedaria una cosa Diplomacia desactivada Eso esta desactivado Pues Les obligo A estar en guerra Los unos Contra los otros Derecha Contra izquierda Perfecto Guerra Totalmente Declarada Eh Antes Antes de nada Porque es que Este es un espectaculo Eh Fijaos Todos los pueblerinos Aqui Pero Lo que os quiero enseñar Es los ejercitos Hay tantas tropas Pensad que por ciudades Hay ejercitos muy muy grandes Ambas capitales Tienen Praticamente La misma población Y el mismo ejército Casi 5000 soldados Tiene la capital derecha Casi 4700 La capital izquierda Eh Si que es verdad Que los de la izquierda Tienen mas ciudades Los de la derecha Tienen menos ciudades Pero bueno Que en fin Vamos a ver este espectaculo Eh Le vamos a dar al play Y bueno Eh Ansioso estoy De las primeras Ostras Eh Por no decir otra palabra Que van a suceder Bueno Nace un cactus Aqui en medio del puente Espectacular He puesto tierra Porque bueno Si se diferencia mejor el puente En fin Vemos De momento nada De momento no vemos nada Nadie se enfrenta al uno Ni al otro No van De momento Directos Los mismos Si Los amarillos Ya empiezan El ataque Los amarillos Empiezan El ataque De momento Y bueno Pues parece ser Que los lilas Van a Bueno Los amarillos Si lilas y amarillos Eh La izquierda Va a optar Por algo Más defensivo Eh De momento De momento Vamos a ver algo así Ha nacido No me digáis como Ha hecho trampas Una persona más En la derecha Son 36001 Ese uno Que acaba de nacer Que será Dios Que se ha unido Al Al bando de la derecha En fin Eh Voy con un poco de lag Evidentemente Quiero enseñaros Los ejércitos Como van a la guerra Eh Son una pequeña línea ¿No? No es muy larga Pero cada dentro Bueno es que Fijaos Cuantas tropas Puede llegar a haber Aquí adentro Eh No tengo ni idea Pero una Una Absoluta barbaridad El número que puede haber De tropas En fin Los amarillos Van a estar A la lucha Para hacer esto Un poco igualado Porque parece ser Que los lilas Eh Se están un poco Eh Borrachos Vamos a coger el imán Y vamos a poner Si que es verdad A los lilas En el puente Para que bueno Eh Tengan un primer ejército Ya defensivo Que bueno Que para el enemigo Porque de momento Los lilas Eh Bastante de parranda Que ahora se van a mover Se van a ir probablemente Pero que no estén Tan tan lejos Vale De lo que se viene Porque mira Fijad que ya están Los primeros amarillos Avanzando Las primeras flechas Volando Bueno Este pobre aldeano Se está enfrentando Solo contra el mundo Y le da igual todo Aguanta A ver aguanta Bastante aguantado Para la que se le viene encima Pero fijaos Que ya ha muerto Aquí hay un arquero Un arquero solo El primer soldado Que se va a enfrentar A los amarillos Y los pueblerinos Que bueno Empiezan también A defender sus tierras Ya que el ejército Les ha abandonado Por así decirlo Son los primeros Que se van a defender Eh Ya subo un ejército Ya subo un ejército De los lilas El resto de los lilas Pues Bueno Eh Pasan bastante Pero bueno Vamos a ver ya El primer enfrentamiento Que de momento Los amarillos Lo van a ganar Con mucha facilidad Ya que no Hay ejército Eh Ya están bajando Algunos lilas Cierto es Ya están bajando Algunos lilas Bueno Ya no voy a manipular más De los amarillos Solamente ha muerto uno De los lilas Ya han muerto 100 personas Y empiezan a arrasar La ciudad Sin que bueno Los Los de la izquierda Ofrezcan resistencia Prácticamente O sea Esto es humillación No sé como de lejos Tendremos Los primeros ejércitos Esta gente Está subiendo Fijaros Que Avalancha De tropas Y Y Y Y Aquí tenemos Ya los primeros soldados Lilas Que llegan a la lucha Para defender Su territorio No sé si serán capaces De defender Estos Son muchos Pero claro También son muchos Los enemigos Que están viniendo No está todo el ejército Lila En guerra aún O sea No están todos aquí Perdón De los amarillos De la derecha Aquí hay dos batallones Que están yendo todavía Pero sí que es verdad Que la mayoría De la ejército De la derecha Ya está aquí abajo En fin Yo me dispongo A poner Esto ¿Vale? Para poder disfrutar Del espectáculo Como es debido Y bueno Vamos a ver Como llueven las hostias Literalmente No se puede diferenciar Quien va ganando Y quien va perdiendo Es absolutamente Imposible Porque No se ve nada Veo mucho Lila Evidentemente Es algo normal Ya que Bueno Estamos rodeados De casas Pero si alguien Entiende algo De lo que está pasando Pues enhorabuena Veo por aquí Mucho amarillo Mucho fuego Mucha destrucción Y aquí veo Un ejército Lila Que me da Absolutamente miedo Fijaos que Los de la derecha Eran más que los de la izquierda Pero así Todos unidos En un mismo batallón En un mismo ejército Formado Pues da la impresión De que sean más Los Los de la izquierda No se No se que deciros Los de la derecha Veo que se están quemando Mucho Por el fuego Que en parte Ellos han provocado Curioso Tenemos Prácticamente Bueno Los de la derecha Ya han perdido más soldados Que los de la izquierda Ya son menos Aquí arriba Parece ser Que los de la izquierda Han tartado El ejército De la derecha Ya que bueno La parte De la gran mayoría Del ejército De la derecha Está aquí abajo Luchando Aunque bueno También es verdad Que por parte De la otra izquierda Más de lo mismo Bueno Esto es espectacular La lluvia de flechas Como avanzan Los soldados Del ejército Si alguien Si alguien Entiende Algo De lo que Está pasando Aquí Mis más sinceras Enhorabuena Porque yo No entiendo Nada Veo Muchas flechas Volar Evidentemente Pero quitando Eso No estoy Entendiendo Nada A ver Parece ser Que van a volver A retirarles Al puente Los de la izquierda Parece que serán Capaces De rechazar Al enemigo Siguen siendo 11.000 soldados Pero los de la izquierda Se les ve mejor Fijaos que tienen Aquí un batallón Los de la izquierda Un que está parado Los de la derecha También tienen Otro batallón Que no está Haciendo nada Pero Ostras Me da sensación De que los de la izquierda Están metiéndole paliza A los de la derecha No sé Vamos a ver que aquí sea Realmente el verdadero Ejército de la derecha De momento Visto lo visto Uf Visto lo visto No sé Visto lo visto No sé Con vuestro permiso Para tener Oh Cuando paro el tiempo Las flechas siguen Esto es espectacular No me lo sabía Con vuestro permiso Voy a poner todo esto De una manera Pero no No es molesto No es molesto Ya sabéis que yo soy De hacer las miniaturas Mientras grabo Pero da igual Ya luego Como he guardado partida Justo antes de empezar La partida O sea Justo antes de empezar La guerra No pasa nada No pasa nada Porque Ya podré hacer luego La miniatura En fin Que yo veo aquí Muchísimo ejército De parte de la izquierda Y de la derecha No veo tanta cosa Aquí ejército de la izquierda Que bueno Está FK Tranquilito Porque no temen nada Están Literalmente Destruyendo A su enemigo Destruyendo La izquierda La izquierda Es más poderosa Que la derecha Bankan Bueno En fin Ah mira Aquí tienen otro ejército De la derecha Posiblemente Este sea de la capital O sea Verdaderamente El ejército grande De la derecha Sea este Entonces Bueno Eso hay que tenerlo en cuenta Porque Si ese es el ejército grande Los de la izquierda Aún tienen mucho enemigo Por delante En fin Ahora son ellos Los que están Avanzando por el puente Y son ellos Los que bueno Nos van a dar El espectáculo Me da a mi la sensación Van a avanzar ahora Y van a empezar A destruir las casas También hay que decir Que bueno Claro Yo estaba mirándome Los ejércitos Pero tema población También la población También los de la derecha Han perdido más Los de la derecha Han perdido más Y fíjate Que los de la derecha Al principio Han podido matar A aldeanos No mucho Porque han matado Una pequeña parte Que habría por aquí Pero Pero han destruido casas Y algún que otro aldeano Pobre ha muerto La verdad O sea Bueno En fin Yo lo que quiero ver Es como ahora Los de la derecha Eh Mandan sus ejércitos finales El de arriba Ya parece ser El que está yendo Aquí viene Un gran pelotón Que se divide en dos Se divide en dos Te diría que los de aquí Son más que los de abajo Pero vete todos a ver En verdad Eh bueno Da igual La cuestión es que están bajando Todos a poner el mismo objetivo Y yo lo que quiero ver Es si este ejército Se moviliza Porque este ejército Pinta que es el grande Este es el de la capital Eh Hay mil de diferencia A favor de la izquierda Ahora mismo Pero veremos en que acaba esto De momento El ejército amarillo Mmm Joder Es que no quiero decir amarillo Porque tiene nombres Pero bueno Me sale el color El ejército de la derecha Empieza a disparar A saco Los arqueros de la izquierda Están en el puente todavía Mira Son lanzados al mar Algunos soldados De alguna explosión Eh Bueno La cuestión es que los arqueros Están en el puente todavía Así que no pueden ayudar A la infantería Algunos arqueros Sí que están disparando Pero la mayoría Están aquí A otra cosa Y bueno El ejército de la izquierda Su infantería Aquí creo que está recibiendo Empieza a arder La ciudad derecha Mira como salen volando Esta gente No sé por qué salen volando Pero bueno Buena hostia Que se llevan Yo creo 115 de vida Espada de acero Tienen recursos infinitos Pero Me da la sensación De que todos van con cosas de acero Libinoso Libidinoso Increíble Ah no Mira Bueno ¿Cuántos hijos tendrá aquí la peña? Claro Se han puesto A hacer un montón de hijos No sé realmente aquí ¿Hijos? 18 hijos Tiene este tío ¿Sabes? Y claro Es que estoy aquí investigando Tiene 418 años Cero hijos Anda que raro Bueno Eh Volviendo al tema Eh El ejército De la capital derecha Avanza Ok Me gusta eso Por otra parte El ejército De la izquierda Una parte se retira ya No van a la conquista Y por otra parte Los que sí que están Yendo de la izquierda A la conquista Están siendo destruidos Por parte de la derecha Parece ser que el ejército El país Que toma la defensiva Eh Resiste mucho mejor Eh Aunque hay muchos soldados De la izquierda El puente es totalmente suyo Y es una lluvia De flechas constantes Pero la infantería Como tal Sí que es verdad Que ha muerto En su gran parte Ahora va otro ejército De infantería Que agarran grandes cosas Pero bueno Este vídeo va a durar Más de lo que he pensado Eh Llevo sin hacer cortes Unce minutos Joder Eh En fin Que sale Si hay gente volando Alguien tiene algún rasgo O algo Y no sé muy bien Que estará pasando Pero bueno Eh El ejército de la derecha A ver Cómo están los números Cómo tenemos esto Mira Ya han muerto En cada bando Seis mil personas En general Y en tema de soldados Ahora con la ofensiva Que han tomado la izquierda Eh Sí que es verdad Que han perdido Parte del ejército Han perdido parte del ejército Eh Siguen teniendo la ventaja Pero no tan grande No tienen tanta ventaja ya Eh También hay que tener en cuenta Una cosa Con esto de que los aldeanos Tan Los aldeanos Tool A lo mejor Habrá que activar en algún momento El robo de fronteras Que los aldeanos no luchen Porque si no Realmente esto no se va a acabar nunca A mí la sensación Porque son tantos aldeanos Eh En fin Volvemos aquí a hacer zoom Bueno Es una lluvia de flechas Espectacular Eh La mayor parte Del ejército de la izquierda Está en el puente No todos Hay dos batallones Que ya veis que no Se está haciendo un nuevo ejército De parte de la derecha Pero sí que es verdad Que el 95% Del ejército de la derecha También está situado aquí Así que bueno Pueden ser Pueden pasar cosas grandes Pueden pasar cosas grandes Llegan refuerzos De la izquierda Para la infantería En especial Porque aquí nos vemos muchos Pero infantería Habían retrocedido bastante Habían llegado a estar aquí arriba Y pues eso Han bajado Pero bueno Vuelven a ser muchos Me da a mí toda la sensación De que son más Los de la izquierda Que los de la derecha Pero Bueno Es que a ver Hay que tener en cuenta Esto Este ejército Porque hay soldados Que han llegado aquí De la izquierda Este ejército A la que se venga arriba Literalmente De las dos maneras hablando Harán Harán seguramente Grandiosas cosas Entonces Bueno Hay que tener eso en cuenta Hay que tenerlo en cuenta Eh A ver Ejército de la izquierda Hay dos parados Y ahora sí que es verdad Que es posible Que con estos números Cuando este ejército Llega aquí arriba La cosa Cambia bastante Aún así Esto es un espectáculo visual En mi opinión Esta lluvia de flechas O sea Es muy bonita Me gusta mucho Me gusta mucho Esta lluvia de flechas Constante O sea Bueno Es espectacular Me da mi sensación De que la infantería De la izquierda Ya está empezando A ser menos Puede ser No estoy seguro Aunque también Por parte de la derecha Creo que más de lo mismo Aunque Esto es lo que yo estaba esperando Los refuerzos Por parte de la derecha Ya han matado A los pocos soldados Que habían abajo Y ahora suben Los arqueros Dividen sus proyectiles Para abajo Y es aquí Donde yo creo Que la derecha Va a retomar Bastante terreno Aparte Y esto es algo Que hay que tener en cuenta Y es muy importante La infantería Va a pillar Aunque va a tardar un poco Pero yo creo que Acabará pillando A toda esta gente A todos estos arqueros Al cuerpo a cuerpo Cosa que provocará Un hundimiento En sus tropas Salen algunos soldados De infantería A defender a sus arqueros Pero lo dicho Creo que estos arqueros Tendrán el tiempo Contado al final En cambio Llegar al ejército De arqueros De la derecha Pues no va a pasar Aunque bueno Esta gente se queda aquí De parranda Sin ayudar O sea Muy bien No team No team Literalmente Esta gente aquí Bueno pues muy bien En fin Que ahora que llegan aquí No veo yo ya casi Infantería Por parte de los De la izquierda Solo veo Que no sé hablar Lo que si que veo Es solamente Infantería Por parte de la derecha Solo veo Infantería Y bueno pues Van a pillar bastante Hasta llegar a cuerpo a cuerpo Pero ya han llegado A cuerpo a cuerpo Y es aquí Donde yo creo Que se viene La humillación Estos si que Podrán apoyarles Los arqueros de arriba Podrán apoyarles Pero bueno A ver si ya Acaban matándoles Y el tema Del contador de tropas Pues ahora está Tal que así En población La derecha Ha perdido más población Y en cuanto a tropas También eh Hay una grandísima Diferenza Parece que los arqueros Están haciendo muy buenas skills Bueno es que Está pasando bastante Lo contrario a lo que yo pensaba Pensaba que la infantería Iba a humillar A todos los arqueros Que habían aquí Pero Equivocado estaba yo Porque también hay mucha infantería Aún De los soldados De la izquierda Todos estos son Infantería Que están avanzando Son muchísimos arqueros También Y se han bajado Literalmente A todos los de la derecha O sea que Esto yo Si que no me lo esperaba Pero los de la izquierda Se han bajado A todos estos De la derecha Y Tener en cuenta Que aquí no está Todo el ejército Les quedan Dos grandes batallones En cambio Por parte de los de la derecha Lo que hay aquí Que son 2300 Posiblemente Aquí hayan 2000 Bueno a ver Si 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 Claro Es que esta gente Estaba de parrana Y no ha ayudado Pero Aquí si que están Los 2100 en total Si 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 Bueno pues Vamos a poner Porque Hay que acelerar un poco El vídeo Tampoco va a durar 8 años Vamos a poner La velocidad por 5 Vamos a ver Como se limpian A estos Porque me estoy quedando Sin voz además Vamos a poner La velocidad rápida Y ahora Supongo que se vendrá Claro El espectáculo De matar gente De matar a los aldeanos Siguen quedando Muchos de la infantería Hay que quedan Muchos soldados De infantería Este ejército De arqueros No tiene ningún tipo De sentido En bloque aquí Disparando Y reventando Puede ser que La infantería Ya si que ha desaparecido Y solo que En estos arqueros Es una posibilidad Bastante grande Tal vez Esta infantería Por parte de la derecha No se a que se dedica Aparte de hacer el tonto Pero bueno Los arqueros De la izquierda Acaban ya de reventar Al enemigo Y Y Bueno A ver Fijaros Podríamos Porque están conquistando Si el robo Ah Claro Es que estaba Bug El robo de fronteras No me jodas Hace un año Que no juego Desactivando el robo de fronteras Pero me acabo de acordar De que el robo de fronteras Lo desactivabas Y se quedan robando fronteras Igual Estaba bugueado Y me da a mí la sensación De que está volviendo a pasar Fijaros Desactivo el robo de fronteras Y aún así Están conquistando esta ciudad Qué bien va este juego La verdad O sea Sigue estando bugueado No sé cuánto tiempo después Pues bueno No era mi intención Pero la izquierda Acaba de conquistar una ciudad Una ciudad que sí Que es verdad Que se había quedado sin tropas No tiene nada de ejército Solo quedan los soldados De la capital Que son 1711 El total es 1785 O sea que bueno Ahora se dirigen A esta ciudad De aquí arriba Ciudad que Tiene 15 soldados Esta ciudad podría ser Que sí que la acaben Arrasando al final Bueno pues nada Y el ejército De la derecha Está aquí parado Que bueno Se están enfrentando A algunos soldados Que quedan por aquí Sí que creo que aquí Son muchos más ellos Ah no son aldeanos Se están enfrentando A su antigua población Que sale en defensa De su nuevo reino Fíjate la vida Y esta gente Que está aquí parada Como que intentando conquistar Pero claro Conquistar esta En verdad quitado Pero aún así tal Aún así no Quedan 5 personas 4 personas Bueno esto 3 personas Quedan 2 personas Bueno la ciudad esta Va a acabar desapareciendo Evidentemente Ahora que no quedan soldados Es que solo conquistan Cuando no hay soldados Tú fíjate Bueno pues lo van a conquistar En 3, 2, 1 Y conquistado Vale pues bueno Aquí intentan recuperar La ciudad Pero parece que no Parece que no El total de tropas Ya la diferencia Es muy 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 grande Entonces Yo lo que voy a hacer Pues para acelerar El proceso de la vida Es mandar a toda esta gente A luchar La verdad Si encuentro Claro Todo depende De aquí Si encontraba el imán Más que nada Porque si no Nos vamos a tirar Sin media hora No están por la labor De conquistar todos Pero bueno En fin Cogemos a esta gente Los soltamos aquí Bueno pues los soltamos Divididos Porque es que les cuesta Un montón Cogemos a todos estos También Los soltamos aquí Y vemos acabar El espectáculo Yo ya no me entero De nada Aquí bueno Ojo porque Están rodeados De pueblerinos A lo mejor aquí consiguen Los pueblerinos Limpiarse al ejército Aunque creo que El armamento se nota mucho Acaba de desaparecer De una ciudad Porque se ha quedado Sin gente viva Los han matado a todos Y ahora si Empiezan a conquistar La capital Quedan mil soldados Por parte de la derecha Pero bueno Que están bastante rodeados Aunque bueno Están en bloque No como el ejército De la izquierda Así que aquí sí que es verdad Que podrían Hacer algo de diferencia Aquí Los pueblerinos Matando a los asaltantes Pero No consiguen resistir O sea A ver Son un montón Buena suerte Y van a conquistar Parece ser ya todo esto Y Y Y Y por aquí Bueno por aquí El ejército que sigue vivo Son 600 soldados Siguen siendo un buen número Oh Aquí han conquistado Una ciudad Una ciudad La cual Tiene 95 Aldeanos Que posiblemente Puede ser que también Acabe desapareciendo Veremos Pero bueno 275 Nada Ya no quedan casi soldados Vamos a Bajar la velocidad Si es que soy capaz Aquí ¿Dónde tenemos al ejército? Aquí Tenemos aquí A unos cuantos soldados Pero Parece que se retiran un poco Los soldados de la izquierda No quieren acabar de humillar a su enemigo Y eso es algo con lo que yo No estoy de acuerdo Vamos a coger a todos los que podamos Los vamos a coger a todos también soldados Ya le Los dividimos aquí Y me vais a dar el espectáculo final Bueno es que no No hay soldados de la derecha No sé dónde coño están Son cuatro gatos los que quedan Mira aquí Revientan la torre esta Ah bueno Lo intentan Porque no Está intentando destruir esta torre Pero esta torre aguanta Porque no está escrito Aquí la acaban de romper Muy bien O sea me gusta que aguante tanto Pero no suele aguantar tanto En fin Quedan seis personas vivas Dos soldados Aquí hay un pollo Encontré un pollo No sé dónde Ya han muerto todos los soldados Y ya han muerto todos los aldeanos Pues Señoras y señores La izquierda gana Perdiendo a trece mil habitantes solamente Y su ejército sigue siendo de dos mil y algo O sea que enhorabuena Enhorabuena mis chicos Yo iba con ellos Ya han ganado Pese a que creo que han empezado siendo menos Entonces ¿Cómo se celebra esto ya para finalizar? Pues bueno Un poquito de bombas del zar Todos a tomar por culo Mapa destruido Mapa demolido El puente también Quiere que hagan bombas Y Ahí está Que no quiere nadie vivo Nadie nadie No quiere nadie vivo Vale Perfecto 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 Bueno el puente desaparece incluso Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ya han muerto todos y cada una de las personas Que había en el mapa Así que genial Y bueno Nos vemos en el siguiente Un saludito Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!